Tenemos nuevo single de Ana Mena junto a Freud de Palma Criminal, que no sé aquí cómo será la canción, me imagino pues una canción estilo de los que se letra ella de latineo italiano Al ser criminal tampoco sé si va a ser en castellano o en italiano, me lo tengo ni idea Pero bueno, vamos a ponernos porque ellos juntos son hiper mega explosivos y me espero un temazo Así que casquitos en mano, ya sabéis que tengo que ir parando el vídeo para poder hacer la reacción Que si me salta igualmente el copyright tendré que editar algunas partes del audio, os pido disculpas de antemano No es culpa mía, pero bueno chicos, podéis ir al vídeo original para escuchar la canción del tirón Así que comenzamos En 3, 2, 1, ya Criminal, criminal, con las letras esas así como de fuego Listo latineo, como le he dado, como le he dado Latineo bachateo, me encanta Mira que guapa sale Ana Mena, reina Reina, vamos Bueno, en castellano, en castellano bachateo con Ana Mena Aquí hay una competencia a Club A2 Nadie está esperándome en el cielo Y ahora cuando llega él a meter el estribillaco, a ver Me acabo de dar cuenta que la canción no es Ana Mena y Fred de Palma Ni Ana Mena Fit y Fred de Palma Están los dos acreditados, por tanto es single de ambos Imagino que harán promo juntos Soy tu amante clandestino, como explicar Uy, espérate que va a entrar ella Me gusta porque obviamente hablan otra vez de una relación entre los dos Bueno, hipotética, ¿no? Es una canción de amor, de deseo, deseo Ella ya suena como siempre Es su melodía principal Con la segunda voz de te fondo Ya es marca de la casa Totalmente distinguible Y aquí está Pibonaco como siempre Ah, me encanta la referencia Lo nuestro se llama Obsesión Ya lo dijo Aventura Y le voy a hacer una canción encima de Latine Bachateo Es que buenísimo Me encanta la referencia, chicas Ahora Ahora es el estribillo Yo me he confundido Y toda la parte anterior de Fred de Palma O sea, hay dos estribillos No, no Esto era El otro era un preestribillo de preestribillos O sea, aquí me he confundido Me he confundido Esto es lo malo de tener que ir parando las canciones Que a veces te puedes confundir un poquito A la hora de analizarlas Probaste mi veneno O sea, doble referencia Ya lo sabemos Doble referencia, chicas Es que aquí hay que ser sutil Y no demasiado explícita Pero sutil Que nos entendamos Me encanta como suena en el estribillo de ella Si podéis escuchar la canción con casco Porque se apresa muchísimo más Todas las segundas voces que mete Ana Mena Y que se apresa muchísimo más Todos los melismas que le mete también Aquí mete el cambio él Aquí ya mete el cambio Tanto a la hora de prestar Cuando salía ella Era más soft Es que no sé cómo decirlo en castellano Más... No sé si bonito O más... Ay... ¿Sabes? Eso como... Ay... Qué bonito Y ahora cuando entra él Que es una voz más fuerte Rapeada Más farolil obviamente El cambio de ritmo en el instrumental También lo propicia Cuando pasan estas cosas en las canciones A mí me gusta muchísimo Porque está como muy marcado La parte de él Con la parte de ella No solo en su voz Y en lo que está cantando ¿No? En las letras No también en la instrumentación Y aquí Cuando ha entrado ella Además en el videoclip Es que esto está muy bien editado También Porque aquí cuando entra ella En el videoclip Si os dais cuenta Cuando entra ella Mete el sonido de bachata Es que... Es que... A mí estas cosas que están bien hechas Es que me gustan ¿Ha dicho fría como Toni Monta? No, esta referencia no la he pillado Chicos Esta referencia no la he pillado Bueno, el lucazo que sirve a la mena Otra vez con botas blancas En el videoclip anterior Llevaba botas blancas también O con qué No, me he confundido con Bacquial Yo he hablado de botas blancas En un videoreacción hace poco Bueno Volvemos a los 2000 otra vez Es que todos los videoclip Que están saliendo ahora Son super mega 2000 Y bueno Y la vuelta de la bachata Es de los 2000 también Eh... Ha metido italiano aquí Porque no la estoy entendiendo Hay partes que no la estoy entendiendo bien Y yo creo que ha metido aquí Algo, algo Alguna estrufa en italiano Bueno, la coreo aquí Ya ves tú No hay mucha coreo La verdad Porque bueno Pues todas las chicas bailando Ella seduciéndolo a él Le ha llegado aquí con el coche Que no sé qué es su Porsche O qué coche es Rojo Típico Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Delito porque Es una relación secreta O porque es un criminal Dudas, dudas He preparado el vídeo antes Y ahora he seguido Es que Qué desastre, qué desastre Es que tengo que ir calculando Lo de los tiempos Y a veces se me va ¿Os fijáis? En las casas La de Ana Mena No es rosa Y Ana Mena Barbie Debe ser rosa la casa Aquí igual Llega al puente Y en cuanto entra él Cambio de ritmo otra vez Y aparte nos está indicando Que es el puente Porque empieza a meter Cha, cha, cha Hay esta parte Donde el cantante Rapea en el puente Y ella Mete el Ah, ¿sabes? También es súper De aquella época De cuando se juntaban Raperos con cantantes Pop Es que todo el rato Reminiscencia A esa época ¿Quieres tú igual que yo? Disparame el corazón Melodía criminal Me mira así Ya no respiro Qué bueno Que ha sonado Él de fondo Como una voz así De coro lejana Pues no me da cuenta Yo los escribidos De antes que soltaba esto No sé si que eso Lo sale aquí Pues yo no me da cuenta Antes Y termina Y se va Y dice adiós Me ha gustado la canción Chicos Es otra fórmula De Ana Con Fred Creo que es una canción Que va a funcionar Muy muy bien En Italia A Comarina No le ha ido tan bien Como podría esperarse Pero oye Este ritmito Es actualizado De lo que han hecho Ellos juntitos Entonces Pues eso es lo que esperaríamos Cuando se juntan ellos dos A mí me ha gustado Y a vosotros Que os ha parecido Este nuevo tema De Ana Vera Con Fred de Palma Como siempre aquí abajo En comentarios Os dejo en mis redes sociales Por si me queréis seguir A apoyar o lo que sea Ya sabéis Darle like y esas cosas Y nos vemos en otro vídeo Chicos Mua Gracias Mua